Oh, 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 yeah, oh, oh Lo que más me gusta de ti es que no me hablas de amor El puro oficio de perder el control Vas a mirarnos y ver que sobra a tu alrededor Esta noche promete mi amor Quiero que me bailes sensual, quiero que te acerques a mi Quiero que fundas mi cuerpo con el fuego intenso que sientes por mí Quiero que tu baile sensual, quiero que te acerques a mí Quiero que fundas mi cuerpo con el fuego intenso que sientes por mí Eres mi tierra bendita, has de todo sin pedirme nada Yo no te ofrezco la luna, a ti no te importa el mañana Pa' qué sufrir, quiero vivir, que si la vida solo es un ratito Vamos a pasarla bien rico Vamos a pasar, vamos a afiezar, que yo te invito Que si la vida solo es un ratito, vamos a pasarla bien rico Quiero que me baile sensual, quiero que te acerques a mí Quiero que fundas mi cuerpo con el fuego intenso que sientes por mí Quiero que me baile sensual, quiero que te acerques a mí Quiero que fundas mi cuerpo con el fuego intenso que sientes por mí Para que te paso a buscar, vamos pa' la disco pa' un bar Cuando se verá como estrella, muchas brillan pero tú eres la más bella Si quieres que te mime, yo te regalo flores Pero yo te pido que no te me enamores Ay, que no te me enamores Y que me baile sensual Si quieres que te mime, yo te regalo flores Pero yo te pido que no te me enamores Ay, que no te me enamores Y que me baile sensual Y que me baile sensual Yo quiero que te acerques a mí Quiero que fundas mi cuerpo con el fuego intenso que sientes por mí Quiero que me baile sensual Quiero que te acerques a mí Quiero que fundas mi cuerpo con el fuego intenso que sientes por mí Esto es una colaboración más Patricio Amaro For You Flex Romantic Flow